hola buenas tardes espero que se encuentre muy bien el día de hoy mi nombre es julie y hoy les traigo un vídeo acerca de estos dos productos de la marca dems el primero que pueden observar ahí es el serum de vitamina c y el otro es un buster de vitamina c que es como una crema hidratante la marca de es una marca de dermocosmética ellos manejan productos para el cuidado de la piel productos anti edad protectores solares cremas corporales bálsamos contorno para ojos entre otros a precios razonables no son productos que sean como de los más económicos pero tampoco son productos excesivamente costosos manejan un rango de precios en medio puedes encontrar productos entre los 70 mil 90 mil y quizás hasta 100 110 120 mil pesos es una marca que está dirigida no solamente para las mujeres sino también para los hombres y bueno hablando específicamente quiero empezar con este serum de vitamina c es un frasquito de 15 ml 15 mililitros el empaque especifica que una vez abierto el producto va a tener una duración de tres meses también especifica que lo puedes utilizar tanto en el día como en la noche yo solamente lo utilice en el día tal como da las indicaciones del producto cinco gotas diarias y el producto me ha durado aproximadamente un mes y medio utilizando lo tal y como indica acá el producto tiene una textura líquida se esparce muy bien se absorbe muy bien entre los beneficios que nos trae ese producto es el de clarificante reafirmante combatir el oxidativo oxidativo tiene dos formas activas de vitamina c que sería el ácido ascórbico al 8.5% y el ascorbil glucoside al 2% o sea que me parece pues que es una línea muy completa yo sí desde la primera vez que empecé a utilizarlo vi pues como me gustó el producto prácticamente vi muchos beneficios entre ellos el de ser aclarante iluminador es decir yo veo muy buenos beneficios en este producto porque mi piel se ve luminosa como me gusta que se me vea a mí porque con el pasar del tiempo pues a veces la piel empieza a tornarse como un poco opaca apagada un poco también deshidratada y como a veces como en una tonalidad como grisácea y este producto ha combatido pues como todos esos inconvenientes que se me ha presentado o que se me presentó en la piel realmente es un producto que si lo recomiendo si lo volvería a comprar el producto pues si es poca cantidad es desde que lo compré se nota pues como la tonalidad es como amarilla naranjosa pero el producto dice que la vitamina c que contiene es estabilizada y que las características que pueda presentar no afecta ni la calidad ni la eficacia porque pues como ustedes saben pues los expertos en el tema cierto que en este caso son los dermatólogos dicen que cuando una vitamina c pura se oxida pues no te va a traer ningún beneficio para la piel sin embargo pues este aunque trae esa tonalidad el producto garantiza la eficacia y la calidad como tal y pues yo sí lo he podido observar en mi piel pues desde la primera vez que empecé a utilizarlo a mí me gustó bastante el producto porque como les digo fue una forma muy eficaz de darle hidratación a mi piel yo tengo piel mixta grasa y con esto creo que siento yo que no he necesitado como agregar más productos de hecho este que es el bóster de vitamina c que también tiene glucosil ascorbi al 0.8 por ciento dice que es una crema hidratante ellos recomiendan utilizar los dos productos juntos pero también dice que este se puede utilizar solito este a veces yo lo he utilizado en la noche a veces también en combinación con este otro beneficio que noté con este producto es que aparte de la hidratación como que da como una textura la piel como como suavizante como si fuera como una especie de primer y me parece que cada que aplico este producto hace que funcione mucho mejor cuando te aplicas el protector solar es decir yo me aplico ese producto y siento que la piel queda como preparada como acolchonadita para recibir de mejor manera en el protector solar en sí porque cuando aplico el protector solar encima de este producto siento que el protector solar es como un poco se esparce mejor se absorbe de una manera más rápida la piel se ve muy hidratada así que este producto si lo recomiendo este también es otro que recomiendo es una crema hidratante tiene como una textura mousse tiene un aroma muy agradable es como un aroma mandarina naranja es un aroma cítrico pero se siente o se percibe pues muy delicioso y es bastante hidratante sin embargo pues yo con este solo producto tuve para hidratación es decir yo lavo mi rostro utilizo cinco gotas diarias y luego espero unos que un minuto dos minutos y luego aplicó mi protector solar y bueno a lo largo del día ya reaplico el protector solar pero este producto si lo recomiendo este producto tiene un precio aproximado de 80 mil 90 mil pesos a veces salen con descuentos en oferta y lo puedes conseguir en 55 mil pesos este también tiene un precio si más o menos parecido como a este cero y bueno sin embargo aunque sí me encantó el producto y si lo volvería a comprar en ese momento he decidido probar otros productos porque me gusta pues como probar en mí y mirar qué tanto es la aplicación producto y saber pues si realmente vale la pena invertir en en el producto así que pues esta sería mi recomendación el día de hoy no siendo más me despido espero que tengan un feliz día